El Evangelio de Jesucristo Vístanse de duelo y lamentense sacerdotes Giman servidores del altar Vengan, pasen la noche vestidos de penitencia Ministros de mi Dios Porque sea privado a la casa de su Dios de ofrenda y libación Ordenen un ayuno Convoquen a una reunión solemne Congreguen a los ancianos y a todos los habitantes del país En la casa del Señor su Dios Y clamen al Señor Ah, qué día, porque está cerca el día del Señor Y viene el Todopoderoso como una devastación Toquen la trompeta en Sion Hagan sonar la alarma En mi montaña santa Tiemblen todos los habitantes del país Porque llega el día del Señor Y así continúa la palabra del Señor A través del profeta Joel Pero en realidad Es un llamado de victoria Es un llamado de purificación El día del Señor Recordemos que estamos con el profeta del Antiguo Testamento Joel Y entonces nos está anunciando la venida del Salvador Nos está anunciando la presencia Es decir, el reino de Dios en medio de nosotros Pero se dan cuenta, queridos hermanos Que anunciando la salvación Anunciando la buena vida En nuestro país Anunciando la buena vida En nuestra familia En nuestra iglesia Anunciando la buena vida En la relación entre nosotros Dice que tenemos que hacer penitencia Tenemos que dejar las cosas erróneas Tenemos que dejar todo aquello Que no nos hace vivir Como cristianos auténticos Que la bendición de Dios descienda Sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén